Música Durante la toma de protesta del nuevo gobierno municipal de Tonalá, el alcalde entrante Jorge Arana lamentó la situación de deuda que atraviesa el municipio por casi 1.300 millones de pesos. Lamento profundamente la situación en la que se encuentra el municipio de Tonalá. Para empezar a curar una enfermedad primero hay que reconocerla. El municipio de Tonalá atraviesa por una situación sumamente complicada, debo decirlo así tal cual. Está viviendo en los últimos años la situación económica y política más complicada de toda su historia y eso es muy lamentable. Además reveló que no se autorizó una ley de ingresos para el 2013 por irresponsabilidad de algunos regidores, por lo que no podrá recaudar más que este año. Música